¡Qué fe cocina! Esto es un lujo, realmente. Se han cerrado las cocinas por el día de hoy. Esto que hacen ustedes dos, es un lujo. Yo no vi, es verdad. Cris, vos lo podés... Han llevado las réplicas a otro nivel. Yo quiero ver lo que hacen la próxima temporada, de qué se van a disfrazar. Porque la verdad es que esta temporada, las réplicas, es una cosa... Diez temporadas anteriores, nunca, jamás, hubo tantas réplicas tan bien logradas. ¿Eh? ¿No? Y está bueno también aclarar que no solamente hay que ser pastelero como el señor. Porque Bicu hace unas réplicas buenísimas sin ser pastelera. Digo, para que después los que vayan viniendo no se excusen, ¿eh? Con que, ah, no, las hacía bien porque eran pasteleros, no. Bien, contentos, ¿no? ¿Los dos? Contentos. Genial. Vamos a arrancar con la última devolución del día de hoy. Qué bueno, porque va a ser linda, quiero creer. Cris. Victoria, Sergio, la verdad que los felicitamos. Realmente han llevado a otro nivel las réplicas, están muy lindas. Empezamos a entrar en pequeños detalles, si es más grande una decoración, la otra. Pero la base, la presentación, los colores, los veo muy logrados. Contame vos, Vicky, ¿para vos qué fue lo más difícil de lograr esta réplica? No conocía la masa de las cookies. Nunca había hecho así, sin gluten, con el mix, y no sabía si iban a quedar muy crocantes, si se iban a romper, si no, si tardaban mucho en el horno, si se inflaban e iban con peso o no. Y viendo la original, ¿qué te gustaría cambiar ahora? Y capaz haría los picos un poco más prolijos. ¿Los picos chiquitos? Sí. ¿Y al final qué pusiste? ¿Limón abajo y queso arriba? Y mezclé. Me gusta mucho el sabor que le lograste en los rellenos, en esos cremas saborizados. Está, para mí, extraordinaria. Está bien la masa, está friable, como dice Mauri, bien la decoración. Son pequeños detalles, pero la verdad que es para aplaudir. Gracias. Sí, me... Vipú, yo valoro que te habrás hecho un dibujito, porque hasta la cantidad de frutillas y el lugar donde están ubicadas y los chocolates es exactamente el mismo. ¿Te hiciste el dibujo? Sí. Todo estaba copiado, perfecto. Así que no puedo creer que en ese ratito tan cortito podés anotar todo eso. La verdad es que la torta está impecable. La masa súper crocante, la crema deliciosa, bien lograda. Está todo frío, parece como que le habías hecho ayer la torta. Le hiciste en 80 minutos. Es impresionante, está excelente. Gracias. Mauri. Vicky, bueno. Mauri, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Por si querés comentarlo. Esta receta de esta torta, ¿sabes dónde está? No me digas. Te lo digo. ¿En JPE Cocina? Sí, Mauricio. ¡Brutala! Me encanta que estén todas las recetas allí. Que sea un recetario de ahora en más. Buenísimo, gracias, Cari, por avisarme. Entonces, esta receta la encuentro en JPE Cocina, mi amor. Bien, muy bien, que está bueno. Es bastante, digamos, realizable. Se usan mucho así las tortas así ahora. Se llaman Cake Number. Porque suelen ser números y arriba llenó de golosinas, de flores, de macarons. Y acá es Letters, Numbers. Porque son... No, Letters Cake. De GPC. Letters Cake. Letters Cake. Letters Cake. ¿Viste? Estoy aprendiendo. Dejo que él suma uno, después suma otro. No, no estás aprendiendo nada. Es que en la tercera soy mejor que la... ¡Llegua, Betty! Marta. Bueno, vamos a continuar con la devolución para Vicky. Dale. Vicky, bueno, ¿qué decirte? La perfección solo en cocina o también en otras áreas de tu vida. Porque tenés esta cosa de maximizar, de hacer las cosas lo más excelente que puedas. Y me parece que en esta presentación lo lograste. Es una masa que la verdad que hacerla sin gluten va tanto mejor. Porque esta friabilidad de la que hablaba Cris, que yo digo, es cuando la masa se desgrana y queda como una arena. Bueno, el gluten va en contra de eso. Y en estas masas que no tienen gluten queda totalmente una harina que con el tenedor se desgrana. Te quedó perfecto el número, el espesor. Que yo cuando te vi en tu mesada dije, uy, como que no tienen tanta destreza con el palote. La veo que había partes más gruesas, más finas. Pero a partir de que te dije el problema, ahí no te quedaste en la palmera. No, lo volví a hacer. Fuiste y lo hiciste perfectito. Me encanta esa actitud. Me encanta la decoración. La hiciste igualita, igualita, con las flores idénticas. Me quedó más grande el gluten free. Yo no tenía el tamaño, agarré el pimentero. Busqué el círculo más chiquito que tenía sobre la mesada y usé el pimentero. Bueno, me encanta que le hayas agregado mucho cítrico a la masa. Este toque tuyo. Más allá de hacer una réplica, poder aportarle algo tuyo, lo valoro.